¿Qué fue lo que pasó? Ahorita que dices, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Están poniendo ahorita un documental en donde finalmente tú también tienes la oportunidad porque no es nada más una bioserie que alguien se escribió. O sea, es un documental en donde están hasta directivos de diferentes empresas, televisoras, reporteros, muchísimas personas que estuvieron ahí involucradas. ¿Cómo te sientes ahora? Porque sé que lo viste y lo viste con tu familia y yo escuchaba hasta a tu mujer decir que fue un golpe como esos 24 años despegaron de repente. Es que es como un post-trauma que de repente piensas tú que ya se terminó y se solucionó y que ya lo superaste. Y vuelve otra vez. Pero cuando empiezas a ver escenas y cosas que ya no te acordabas o que son cosas nuevas para ti, te recrudece todo eso. Fue una tortura de cinco horas impresionante de lo que nosotros vimos y que es un documental muy bien hecho bajo la dirección de Diego Enrique Osorno y fue una investigación periodística, pero ardua de este señor. Entonces, sí nos movió a toda la familia, la vimos toda la familia afortunadamente, con mis dos hijos y mi esposa. Y pues ahora sí que el volver a recordar, el volver a ser, sí realmente temerna total, tu salud y tu mente. ¿Qué haces hoy en día? ¿A qué te dedicas? ¿Qué hago hoy en día? Estoy haciendo mi show, estoy haciendo un show de estando por toda la República Mexicana y parte de otros países y demás. Tengo un programa a través de redes sociales, vía Remex Music, que se llama Ahí te va, todos los jueves de 9 de la noche a 11 de la noche en vivo y pues haciendo cosas influenciadas de redes sociales y demás. Y además estás ahora aquí con nosotros y te vas a quedar, todavía tenemos más cosas que hacer y platicarte. Sí, también lavo ajeno y cuido niños. Y ya no la ropa. Ya se lo bravo.